... Dicen que las cosas no pasan por casualidad y en esta ocasión... ...hemos vivido momentos complicados, difíciles... ...en donde este cierre de la TF5... ...a la altura de esos túneles que tenemos a mis espaldas... ...pues ha provocado un pequeño caos dentro del municipio... ...donde especialmente esos vehículos pesados... ...han circulado por carreteras que no están preparadas para ello... ...hemos tenido que quitar zonas de aparcamiento... ...hemos visto cómo se han roto aceras... ...hemos visto cómo se han roto algunas farolas... ...y en definitiva, creo que la responsabilidad... ...me llevaba o me invitaba a no tomar decisiones al respecto... ...y sí pedir al Cabildo que trabajara con toda la celeridad del mundo... ...cosas que desde mi punto de vista están haciendo... ...y ahí ahora sí les pido que por favor... ...se tomen todas las medidas pertinentes... ...para quitar del interior del municipio... ...todos esos vehículos pesados que por seguridad... ...deberían al menos de por uno de los carriles de esta vía... ...circular en ambos sentidos... ...aunque el resto del tráfico... ...siga estando por el municipio... ...sí, la verdad es que los vehículos pesados... ...están provocando muchos daños... ...de hecho uno de ellos subía a una de las aceras... ...reventaba a una de las ruedas... ...y esa rueda creaba una gran explosión... ...que levantó todo el acerado... ...parte de una fachada de una casa... ...y bueno, no tuvimos que lamentar... ...daños personales... ...pero es un riesgo que deberíamos de eliminar... ...del interior del municipio lo antes posible... ...y de ahí mi preocupación... ...y mi solicitud al Cabildo... ...para que busquen la fórmula pertinente... ...al menos que esos vehículos se retiren del interior... ...de esa avenida de Canarias... ...de la calle del Medio... ...de la calle Doctor González... ...en fin, de un municipio con mucha pendiente... ...con calles muy estrechas... ...y con una circulación muy densa... ...bueno, yo creo que al César lo que es del César... ...y es injusto que yo me pronuncie... ...en contra de las labores que se están llevando a cabo... ...en esta ladera... ...como insisto aquí en las espaldas... ...de esta entrevista... ...porque creo que se ha hecho todo lo humano posible... ...porque en este sentido hemos visto... ...cómo se han buscado helicópteros... ...no se ha podido trabajar con los helicópteros... ...grúas, etcétera, etcétera... ...especialistas... ...cuando hay que decir que las cosas están mal... ...se dicen... ...y cuando hay que decir que las cosas se han hecho... ...como yo creo se debieron haber hecho... ...también se deben de decir... ...aquí no cabe la crítica política... ...porque sí, al menos no es mi forma de ser... ...y en esta ocasión quiero decir... ...que yo creo que se han hecho los trabajos... ...como debieron haberse hecho... ...se siguen haciendo como se deben de hacer... ...con todas las limitaciones exigidas... ...o todas las limitaciones existentes, perdón... ...y bueno, de otros asuntos no podríamos hablar... ...de igual manera... ...pero estamos hablando concretamente de esta ladera.